Hoy volvemos con una nueva torta alfajor, esta vez vamos a hacer la versión águila mini torta de coco. Es fácil con el paso a paso para que todos la puedan hacer y queda espectacular. Si te gusta la idea, déjame un like y suscríbete para ver más. Vas a necesitar 100 gramos de manteca blanda, también llamada mantequilla sin sal, y 90 gramos de azúcar impalpable o glas. Y vas a integrar. Añadirle un huevo, un cuarto de cucharadita de esencia de coco y un cuarto de cucharadita de esencia de vainilla. Integrar un poco y vas a incorporar. 200 gramos de harina común 4 ceros, es la que no tiene polvo para hornear y la más refinada que encuentres en tu país. También 20 gramos de fécula de maíz o conocida también como maicena. Y acá le voy a volcar, los tengo juntos, son media cucharadita de polvo para hornear y media cucharadita de bicarbonato de sodio. Vas a mezclar y formar la masa. Puedes terminar de unir en la mesa, yo aprovecho para hacerlo con el mismo papel film. Acá lo que sí es importante es no amasarla, solamente vas a unir. Envolves en film y llevas a la heladera por media hora. Una vez fría la masa, vas a dividir en dos o directamente puedes dividir ya en tres trozos. Yo dividí en dos y con lo que me sobró hice la otra tapa. Estirás a dos o tres milímetros de espesor aproximadamente y cortas tres círculos de 18 centímetros. Puedes ayudarte con un poco de harina para estirar, yo lo voy a hacer con papel film. Las voy a hacer en los moldes pero si no tenés, podés usar una placa. En ese caso te recomiendo para que no se deforme mucho, llevarla al freezer antes de hornear. Y abajo podés poner papel manteca o enmantecar y enharinar. Primero voy a hacer estas dos porque no me entran más en el horno y luego voy a hacer la otra. Ahora llevas a un horno precalentado a 170 grados centígrados de 13 a 15 minutos. Déjalas enfriar y desmoldar. Para el relleno de coco vas a necesitar 200 gramos de azúcar impalpable, 20 gramos de manteca blandita y acá tengo también juntos un octavo de cucharadita de esencia de coco y un octavo de esencia de vainilla. Es decir, tengo un cuarto de cucharadita en total de las dos esencias y 30 mililitros de leche. Vas a integrar todos los ingredientes hasta que quede una mezcla homogénea. Ahora vamos a armar la torta. Tenemos la tapa para la base. Esta va a ir en el medio y esta que va arriba vamos a dejarla con la parte lisa mirando hacia arriba. Comenzá poniendo el relleno de coco, esparcílo bien y podés dejar una cucharada más o menos para luego untar el contorno. En la otra vas a ponerle 300 gramos de dulce de leche repostero. Podés ablandarlo en el microondas por unos segundos para que sea más fácil untar. También guarda un par de cucharadas para el contorno. Te recomiendo hacerlo así por separado para que no se desborden los rellenos. Apoya la tapa libre en la que tiene dulce de leche y untale los contornos con el dulce de leche que guardaste. Esto lo hacemos para que quede parejito. Y ahora ponelas arriba de la que tiene la crema de coco. Y también untale lo que dejamos de la crema. Ahora vas a dejarla en heladera para que sobre todo el relleno de coco tome firmeza. Por lo menos media hora. Para bañarlo derretí 250 gramos de chocolate con leche a baño maría o microondas en intervalos de 30 segundos. Y para que quede más fluido añadile 25 mililitros de aceite neutro. Puede ser de girasol o maíz. O en caso de que te guste más también puedes usar aceite de coco. Mezclalo muy bien y ahora empeza bañando la parte de arriba y los laterales. Ayúdate con una espátula si es necesario para cubrirlos bien. Y hacelo sobre una rejilla poniendo algo debajo para poder reutilizar ese chocolate que cae. Yo me concentré tanto con esta parte que me olvidé de ponerle el coco rallado y se me secó el chocolate antes de poder hacerlo. Mejor si lo haces rápidamente. Igual luego te voy a mostrar cómo lo solucioné por si te pasa lo mismo. Dalo vuelta y termina cubriendo la parte de abajo con el chocolate que nos quedó. Y para solucionarlo del coco lo que hice fue usar un secador de pelo. Le tiré aire caliente a la parte de arriba hasta ver que se derretía un poco. Y ahí le espolvoreé el coco rallado. Pero tened cuidado no lo vayas a hacer desde muy cerca. Y listo así queda nuestra torta alfajor versión águila de coco. Queda riquísima, obviamente mucho mejor porque es casera. Un me gusta y un comentario si podés es de mucha ayuda. Y si tenés ganas de otra versión de algún alfajor que te guste, déjamelo saber en comentarios. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!